La labor que Cruz Roja lleva a cabo día a día con millones de personas únicamente es posible gracias al trabajo y al esfuerzo de nuestro voluntariado. Por eso quiero felicitaros y agradeceros en este día vuestro compromiso y solidaridad. Recordaros también que las nuevas tecnologías y específicamente la APP de Cruz Roja nos permite estar cada vez más cerca de las personas y trabajar de una manera más rápida, sencilla y eficaz. Felicidades y muchas gracias. Gracias.